Hola que tal mis amigos de Denoiser.com, a continuación vamos a explicar los pasos que usted debe seguir para poder activar el paquete de expansión Cerato Flip. ¿Qué es Cerato Flip? Pues es un plugin que nos permite grabar fantásticos juegos de quests, cortes, loops, ediciones, pero sin dañar al archivo original. Es necesario aclarar que desde Cerato 174 ya lo podemos disfrutar en nuestro idioma. Esta vez utilizamos Cerato 175. Para poder activar Cerato Flip lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte inferior derecha en donde dice My Cerato. Luego vamos a donde dice activaciones. Es necesario aclarar también que ya debemos tener una cuenta de Cerato activada. Si es que no la tenemos pues igual la podemos crear acá mismo. Luego en ingresar nuestro mail ponemos nuestra clave o nuestro password e ingresamos ya a My Cerato. Aquí para esta vez hemos utilizado un número NS7 para poder hacer las pruebas del caso. Estos son todos los packs que podemos comprar. Bien, a continuación nos vamos a la siguiente lengüeta y por ejemplo estos son los paquetes que yo tengo activado. El uno es Cerato video, el otro es Pitching Time y el otro es el World Pack FX. Vamos a la parte superior derecha en donde dice introduzca el código de el cupón. Entonces le damos clic y se nos abre una pequeña ventanita en la que vamos a poner tal cual vino el código del voucher. Luego esperamos unos segundos y vemos ya que nos sale en la parte inferior nueva licencia de Flip Expansion Pack activada. Para comprobarlo cerramos la configuración. Vamos a Cerato y vemos que ¡Wow! Ya lo tengo listo para usarlo. Al hacer clic se nos abre ya la opción de Record, la opción de Reproducción. En el caso de que vayamos a cambiar de computador lo que debemos hacer es primero desactivar todos los plugins o los paquetes de expansión. Vamos a MyCerato, vamos a mis productos y le damos en la parte que dice desactivar todos. Esperamos unos segundos. ¡Wow! Están desactivados todos. Excepto Cerato video que obviamente ese código lo ingresamos en la configuración principal. Cerramos sesión y eso es todo mis amigos. ¡Que la pasen super! Recuerden que los distribuidores oficiales Pioneer para Ecuador son Denoiser y Mixman. ¡Gracias a todos! ¡Señor a la izquierda! Le damos a la izquierda! ¡Señor a la izquierda! Palabababababababababa! ¡Buenca! Gracias por ver el video.